Bueno, Melisa y Nacho, Melisa vas a ayudar, en realidad es Nacho, va a diseñar... ¡Ay, qué lindo! Ay, me estoy muy nervioso. Míralos a todos, ¿no los miraste? A mí ya no. ¿A quién querés, Nacho? ¡Alegra! Mirá, Ignacio. Mirá, Ignacio. Es Alegra, no es Fabrizio, se le va a confeccionar Alegra. Sí, obvio. Un smock y le vamos a hacer Alegra. Me encanta igual, de ojos, unos buenos tacos. Claro, porque los smockys son divinos. Sí, me encantan. Bueno, muy bien, y Alegra, a ver, ¿a quién le vas a confeccionar entonces el...? A ver, a ver. ¿A quién? Ay, mi amor, le voy a hacer un disfraz, un body y unas pezoneras. Ya está. Yo no vengo a la final.